Cómo decirte, decirte que yo te amo Decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras Hace unas lunas, yo siempre sueño contigo Siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras Cómo decirte, que siempre estás en mi mente Que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo palabras Para decirte, decirte que yo te amo Decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras Decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras Cómo decirte, que siempre estás en mi mente Que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras Y en mis caminos, yo siempre camino contigo Siempre camino contigo, pero no encuentro las palabras Ah, 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 ah Gracias por ver el video